Mi segunda cita con Marian va muy bien. Pues ya hay más confianza y nos las estábamos pasando súper. Ve. Yo sí te voy a refrescar, ¿eh? Edgar es un niño lindo, es bien simpático. Creo que tiene algo bonito que transmitirme. Creo que hay un lugar por acá. ¿Sí? Pues va. Me está gustando que es muy risueña. Se ríe cuando le digo algunos chistecitos. Ya no funciona el Bluetooth, ya no funciona la hora. ¿Cómo no va a funcionar la hora? Él dice lo que quiere decir, aunque a veces se saquen unos comentarios medios extraños. Digo, creo que son malos, no sé si se ríe por hacerme sentir bien, pero... Se ve riquísima la pizza. Sí, venimos hoy a Coyocan, nos andamos paseando, nos mojamos ahí en la fuente, venimos a comer. Es un diseño hecho por mí, saco de pizza. Yo venía con unas expectativas y creo que está cubriendo todas y aún mejor me siento privilegiado. ¿Sabes hacer postres? Postres, sí. ¿Cómo comieron, muchachos? Y tan delgaditos que están. ¿Mande? Que comen muy bien. Sí, claro. ¿Se antojó? Sí. Para viernes. Sí, sí, bastantita. Yo, antes de resolver mi cita, quería aclarar algo. ¿Lo de Gonzalo? ¿Lo que están platicando? No, sí, bueno, en parte sí, lo de Gonzalo, algo que le estaba comentando hace ratito. Bueno, es que en estos, bueno, desde ayer, casualmente, empezaron a salir unas imágenes ahí donde se supone que yo estoy pidiendo dinero mediante mi cuenta de Twitter. Entonces, yo sí quería decir, bueno, ahí subí ayer una foto en Instagram y una persona comentó, ay, sí, muy no sé qué, y a mí me pides dinero por Twitter. Para empezar, vi la foto del hombre y yo creo que no le pediría ni 50 pesos, obviamente. Y me quedé en shock porque a mí hace aproximadamente como un mes me hackearon mi cuenta de Twitter. Entonces, cuando vi que me la hackearon y que yo no pude entrar, pues la verdad es que no publiqué nada, no puse que me la hackearon nada, justamente para no dar la importancia a la persona que lo hizo, porque yo pues casi no era activa en Twitter. Entonces, inclusive retuiteaban los tweets que yo ponía desde mi otra cuenta que se llama Mariana y Mariel, como para que yo me diera cuenta, ey, te hackeamos y no nos has dicho nada, ¿no? Entonces, de hecho, me di cuenta el 16 de febrero, mandé unas capturas a la producción, que no sé si por ahí las tengan. Sí, las tenemos, por supuesto, vamos a mostrarlas a nuestro público para que podamos entender lo que está diciendo Mariana acerca del hackeo de su Twitter. Y esa captura es de WhatsApp. Ajá. El problema, bueno, cuando se empezó a decir y a mostrar videos donde según yo pido dinero, fue ayer. Entonces, esa captura se la pedí a una amiga que se llama Mariana, donde es el 16 de febrero, y yo le puse, Mari, ¿qué crees? Y me puso, ¿qué pasó? Y le puse, me hackearon mi Twitter, ya ni puedo entrar, ni veo ya mi cuenta. Eso lo puse el 16 de febrero. Y ella te contesta que justo te iba a preguntar, porque se dio cuenta, tu amiga. Igual, ese fue el 7 de marzo, donde le puse a una amiga también, se me había olvidado decirte que si te escriben en mi Twitter, no hagas caso, porque no soy yo, me lo robaron hace como 20 días. Eso se lo puse el 7 de marzo, antes de que yo me enterara que estaban pidiendo dinero, pues. Ajá. Entonces, e inclusive también mandé la captura del correo, donde yo quise, bueno, mandé el reporte. Ajá. Pero me comentaron que como yo me demoré más de tres días en darme cuenta, ya no la pude recuperar. Entonces, sí quería decirle a las personas que no vayan a caer en este tipo de cosas. De verdad me da pena que exista gente así, que en vez de ponerse a trabajar o hacer algo de su vida, necesiten... Productivo. Algo productivo, necesiten usar el nombre de alguien más y aprovecharse de una situación y aprovecharse de personas. Entonces, sí quería aclararlo. Yo nunca le he pedido dinero a nadie, mucho menos voy a pedir dinero por mis cuentas sociales, por mis redes sociales. O sea, nunca lo haría ni nunca lo haré, para que sí no vayan a caer en eso. Qué bueno que haces esta aclaración, Marían, porque, bueno, recientemente le pasó a nuestro sexólogo, Juan Carlos Acosta, que también había unas personas que se hacían pasar por él y estaban pidiendo dinero y que para unas conferencias y no sé qué. Ya lo aclaraste que eso era mentira. Así es. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el tipo de mensajes que nos llegan y qué contestamos y qué creemos. Si les piden dinero, si les dicen que trabajan en Enamorándonos y que los van a traer como público, los únicos que pueden contactarlos para que vengan al público son los de Remake Audiencia, que son unos chavos de verdad súper comprometidos y que siempre están al pendiente en las redes sociales para que ustedes se contacten con ellos y puedan venir. Nadie más, no tenemos encargados. Porque a veces han querido cobrar por traerlos como público y no cuesta, ¿ok? Aquí los recibimos con mucho gusto. Ahí está, pues bueno, aclarada la situación. Ahora sí, mi querida Marían, dinos qué va a suceder con Edgar. Bueno, cualquier cosa que sepa, les voy a ir avisando también. Por favor. Y te me hiciste muy lindo. Siempre digo eso, perdón. Te me hiciste muy lindo, muy comprensible, muy amable porque pues estabas ahí con... Yo estaba con el teléfono mientras estábamos en la cita, así capturando estas cosas y así. Y me la pasé muy bien contigo, entonces quiero otra cita. Muy bien. Pues ahí está. El buen Edgar se ganó otra cita pulso. Y nada, más detallito y toda la cosa. Gracias. Cita. ¿Esta flor es de parte tuya, Edgar? Sí, yo se las traje a ella. Pues me la ha pasado muy bien. Y pues creo que las cosas han andado bastante bien. Y espero que siga así. Y por eso le traje ese detalle. Muchas gracias. Qué bonito detalle. Oye, Mariana, nada más para que no nos quedemos así como a medias. ¿Con Gonzalo todo bien? ¿Entonces te aconsejó bien o qué dijiste que lo ibas a decir? Es que la verdad me había molestado, pero bueno, yo creo que tampoco... Claro que me preocupo por la gente que me sigue y hay gente que cae en eso, pero pues estaba platicando con él de que estaba enojada y me dijo que me tranquilizara y que lo tomara normal. Muy bien. Pues bueno, consejo de amigo. Gracias. 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 Gracias.